Habría que enseñarles teoría del delito de los juzgados federales y de amparo que emiten jurisprudencia, dice Greg Pincus, así está él en YouTube, ya que precisamente para el auto de vinculación a proceso se exige, entre otras cosas, no se actualice alguna excluyente de responsabilidad entre las que se encuentra la atipicidad, por ausencia de cualquier elemento objetivo material o subjetivo, incluyendo los específicos o normativos del tipo, por lo que resulta absurdo que no se tenga que acreditar todos los elementos del tipo desde ese momento procesal al resolver la situación jurídica y el dictado del auto de vinculación. Hola, ¿cómo están? Tomen agua, bienvenido a mi canal, recuerden oprimir la campanita de notificaciones. Es decir, si el propio Código Nacional de Procedimientos Penales exige que no se actualice alguna causa excluyente del delito, o sea, los elementos negativos del delito como la atipicidad, en consecuencia, de acuerdo al artículo 316, fracción 4, deberían analizarse los elementos del tipo penal y no como dice la jurisprudencia. ¿Sí me explico? Es el problema cuando el Poder Judicial de la Federación, en este caso específico y quizá en algunos otros, de facto legisla. Él dice que no se deben de estudiar al dictar el auto de vinculación los elementos del tipo penal. Pero el 316, fracción 4, dice que sí, se tenía que decir y se dijo. Hasta la próxima.